Música Me llamo Carolina Martini, soy seño de 6º C, escuela número 2 de diciembre Chiclana Este año, para Feria, surgió la inquietud sobre los chicos que a veces, el celular, la compu, les quita tiempo de lectura Tenemos un proyecto en esta escuela, desde el nivel inicial, comienza Y especialmente en segundo ciclo, los niños de cuarto grado leen un libro por trimestre En quinto leen un libro por mes, y en sexto ya tienen que leer dos libros por mes, o sea que se va complicando El problema surge en quinto grado cuando la situación es leer el libro y luego relatarlo Cuando ellos lo tienen que relatar de manera oral, por ahí empiezan las burlas, les da vergüenza Hacer la recomendación del libro, o sea, por qué me gustó o por qué no me gustó el libro Y bueno, con los chicos de sexto, que son tutoras de sexto C, comentando así porque a ellos les pasa lo mismo Bueno, surgió por ahí la idea de que las recomendaciones, en lugar de hacerlas de manera oral, acá en el aula Me las podían hacer a través de un videito y mandármelas por whatsapp Bueno, a todos les gustó Bueno, todo trae siempre otra cuestión, ¿no es cierto? Vamos a investigar un poco más Y bueno, y así fue como comenzamos a investigar y encontramos que hay niños que han ganado con cursos Haciendo recomendaciones de libros y esos niños se llaman booktubers Bueno, les traje algunos videos para que ellos vean Por supuesto, que nuestros videos caseros eran diferentes a los de esos niños Esos estaban editados, tenían música Bueno, entonces, encontramos videos en internet de chicos que hacen recomendaciones De libros que les gustó leer o de libros que no les gustó Sin contar el final, van adelantando un poco de la historia Hablan un poco del autor, cómo se llama el libro Diferentes detalles, por ejemplo, algún capítulo que les gustó Bueno, cuando les traje esos videos, realmente los chicos se entusiasmaron muchísimo Y entonces surgió la idea de usar eso para nuestra feria escolar Y bueno, había que plantear un problema, una situación problemática Y nuestra pregunta fue, y la que vemos acá ¿De qué manera podemos hacer que más chicos lean? En realidad esa pregunta es muy amplia Entonces, después que pasó la feria y vinieron los evaluadores Y nos hicieron algunas sugerencias que nosotros tomamos Nos tocamos la pregunta a cómo podemos hacer para interesar a que los niños de segundo ciclo Lean más libros Lean más libros Y bueno, también las hipótesis La primera fue grabar un video Porque es más fácil mandar algo grabado que decirlo en el momento Igual nuestro trabajo continúa Porque tenemos que mostrárselos a todos los chicos de segundo ciclo Cuarto, quinto y sexto En toda la escuela Y a ver si de esa manera nos incentivamos a que sigan los chicos de los libros Que es el objetivo del trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!